¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me han pillado a mamá? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Tengo que ir a hurtadillas, ¿no? No pueden pillarme de ninguna forma ¡Corre, corre, bitch! Escuchame, pero no tiene... Que no tiene... Cono de visión En la escala no... Ah, sí, sí tiene. Sí tiene cono de visión, sí tiene. ¿Hola? ¿Entonces? Vale, en la luz me ven... ¿Cómo atravieso esto, tío? ¿Aquí? Vale No lo comprendía del todo, ¿eh? Y aquí simplemente tengo que... Pegarme ¡No! ¡Me ha visto! ¿Pero por qué tengo que huir de ellos? Estoy en una especie de internado, ¿puede ser? Ojo Esto puede ser un secreto, ¿no? Ah, no, que es aquí ¿Qué pone? Abrir No, vamos a ver Ahora, vale Olga Zan Empieza tu viaje Vale Joder Joder, como cruje la... La esto, ¿no? El brazo del micrófono El dormitorio Las fases son muy cortitas, ¿no? Por lo que veo No sé si en algún momento... Vale ¿Se puede ser algo en las cortinas? Ocultar ¡Ah! Puedo ocultarme en las... En las cortinas Iba a decir No sé si en algún momento dispararé Pero creo que no Bueno, quizá con el tirachina Para distraer enemigos Pero nada más, ¿no? Porque esto es full... Full sigilo Vale Aquí vas a tener que repetir La misma mecánica de las cortinas, ¿no? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah, que el tío revisa las cortinas! ¿Has visto? Puto Rápido, 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 rápido Me pilla No Vamos Vale ¿Esto cómo es? Vale Lo tengo dominadísimo ya, ¿eh? Pero chicos Suelta las sábanas Que vas de un lado para otro Ah, que las está llevando De un... Ah, vale Tengo una otra, ¿no? Abajo hay un niño Mira Esclavizada Con los monjes mexicanos ¿Qué arte, no? Una alfombrita Eso es una señora, ¿no? Sí Intuyo que sí Y una chica allí abajo Estos son como checkpoints, ¿vale? Estos azules ¡Suelta, suelta, 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 suelta! Pero... Ah, vale, vale Se va subiendo la barrita Cuando se sube entera Van a por ti Espérate, ¿a dónde hay que ir? Aquí, ¿no? ¿Y ahora? Vale Vale Por aquí ¿No? Me lo he marcado Me lo he marcado Me lo he marcado ¡Qué flipas! No me quedaba muy claro ¿Qué había que hacer, eh? ¿Cómo salir de ahí? ¿Un cofre? A ver si está el halo O la cabeza de Guppy Oh, perdón Le he dado a Mity sin querer La espada maestra Ah, no, piedras Lanza piedras para distraer a tus adversarios Mantén pulsado de RT para apuntar Y pulsada para lanzar Vale ¿Puedo metérselos en la puta cabeza? ¿Y cómo? ¿Cómo les distraigo? Ah, güey En plan ¿Puedo hacer esto? No me están viendo aquí, eh Ah, pero por ahí no puedo ir ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo le quito del camino, coño? ¿Cómo quito a este bobo del camino? O sea, puedo hacer así Que no sé cómo quitar al franciscano este, coño Ah, que puedo ocultarme aquí Puedo ocultarme en los baldes de agua No me había dado cuenta A ver Bueno, no estás ahí muy oculto Que digamos, eh, chaval O sea, puedo Ocultarme aquí Claro, con el R1 No ves todas las posibilidades que hay Hola Hablar con niños Inspiración infantil Ah, pues podríamos haber hablado Con la de la habitación anterior La esclavizada Motiva a los niños a reforzar su voluntad Y a veces recibir pequeños regalos Para tu misión Niño inspirado Inspira a dos niños más en este nivel Qué guay El primero Inspira a un niño Vale, pues como Supongo que puedo hacer así, ¿no? Y llamar la atención de este ¿Lo puedo cruzar? ¿Cómo coño paso por aquí? Ah, vale Me da un poco de miedo, eh Me recuerdan a los del Resident Evil 4, tío Me pilla igual, eh Me pilla igual Ahí va O sea, pero ¿por qué corren así? Que parece que me voy a llegar a matar ¿Sabes? Da miedo Da mucho miedo Puedo ocultarme en las sábanas En los estanques de agua Estoy probando, ¿eh, chavales? I'm testing, bros I'm testing Puedo meterme aquí ¿Dónde más puedo meterme? En el de al lado O ya subo directamente Déjame, pelotudo ¿Y cómo subo? Vale, supongo que tengo que tirar una piedra, ¿no? No puedo Pero ¿Cómo hago esto? Ah, que es por aquí Vale Podría haber inspirado al niño de arriba Pero me la suda Simplemente voy directamente por aquí Ya está Corre, chiquillo Corre, ¿no? Pero métete, bobo ¿Qué hay que haber ahí? ¿Qué pesados que sois? Vale, espérate Quiero ver ¿Qué hay en esta trampilla? Saltar Bueno, es por aquí, claro Me imagino que la escalera que iba por abajo Será para inspirar a algún otro niño, ¿no? La cocina Lo he saltado sin querer Os lo juro que no es cosa mía, ¿eh? ¿Puedo ocultarme los filetes estos? No sé muy bien cómo... Párate Corre, tonto ¿Cómo cruzó esto? Te digo una cosa Más que un juego de sigilo ¿Qué lo es? Parece casi como un puzzle, ¿sabes? Parece casi como un juego de puzzles Pfff, a lo loco A lo yolo Aquí, ¿dónde puedo ocultarme? En los muebles Vale ¡Uf! Marcadita 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 Ah, puedo pasar de un lado al otro Hay un niño ahí para expirar Sería como lo coleccionable, ¿no? Los niños esos Rápido Vale Pero bueno, este templo... ¿Qué cojones es, tío? El refectorio Pero ¿dónde voy a llegar, tío? Voy a llegar a Sheol A Dark Run Voy para abajo y para abajo y para abajo Como si no era un mañana, ¿eh? ¿Qué hay por aquí abajo? Nada, señores Unos señoros Eso es lo que hay Aquí Madre mía, el chaval Cada vez se complica más ¿Cómo hago esto, tío? Bueno, supongo que tengo que tirar una piedra por ahí Le he tirado mal Le he tirado mal porque no sé muy bien cómo pasarme esta parte Ah, no me ven Mientras estén las sombras no me ven Solo me ven en la luz Uf, casi me pillan Uy, esta parte como me la paso, tío No entiendo Es que no sé cómo hacer Que este señor Se aleje un poco a tomar por culo, ¿sabes? Vale, supongo que así Ah, pero me ve el otro gilipollas de allí ¿Cuántas piedras tengo? Ah, vale Igual son infinitas, ¿no? Las piedras Vale Vale, marcada, ¿no? Espérate Podemos inspirar a este Hablar con niño Niño inspirado Inspira a un niño más en este nivel Escucha, arriba había otro camino Arriba había como otro camino, ¿no? ¿Habrá diferentes caminos? ¿Habrá diferentes caminos? Puede ser Mira dónde estoy Ah, no, es que es por arriba Es por arriba Este es un camino secundario, creo Perdón Era por arriba Esto era un camino secundario Sin más Vale, pues me envuelvo Por donde he venido Esto no puedo empujar, ¿no? Pero si lo arrastro Uh, hay una Esto se ha ruido, ¿vale? O sea, yo a este tío Puedo parármelo delante Y no se entera Mientras vaya por la sombra Qué falso, ¿no? ¿Ves? ¿Me pongo delante? Mientras esté en la sombra No se entera Coño ¿Cómo hago esto? ¿Cómo cruzo por aquí? Es imposible ¿Cómo cruzo por aquí? ¿Se lo está en medio? Ah Vale, vale, vale Se me ocurre Que puedo tirar una piedra Aquí así ¿Sabes? ¿Chico? ¿Hola? No me he enterado No, no se ha enterado Pero aquí se supone Que la traigo, ¿no? La atención ¿Puedo tirar varias Y llevarlo? No se entera No entiendo Mi no comprender Espérate Vamos a volver por aquí Igual es por aquí Por alguna parte, ¿eh? Igual hay por dónde saltar O algo ¿No? Ampliendo, tío Escúchame Porque hay tantos niños En esta abadía Llena de señores Muy mayores Muy calvos todos Escúchame No sé por dónde es No comprendo esa zona Tendré que molestar aquí A la señora Pero, ¿por qué a este no le afecta la piedra? Es que no puedo pasar No puedo pasar por ahí No lo comprendo ¿Hay algún punto Donde yo pueda seguirle? ¿Ves? No le afecta Ah, vale, vale, vale Veo el camino de piedras Lo veo Acabo de verlo La madre Que me parió Creo ¿Vale? Creo que he visto el camino Joder Qué poco Qué poco intuitivo Joder Qué poco intuitivo, ¿eh? Perdonadme Pero, macho Me ha parecido súper poco intuitivo esto Bueno, espérate Que igual por aquí no es No, espérate Que por aquí tampoco es Ah, vale Que es sólo para cruzar Joder Eres tontísimo Me ha costado un montón ver esto Claro El tío no le afecta las piedras Porque está silbando No le afectan las piedras Es porque el tío va silbando Y no las escucha, ¿no? Sube Ah, me pillaron Mira, hay una ventana ahí Mierda Delante de él No se entera No, tío Tenía que haber tirado para adelante Era mi oportunidad Pero pensé que el otro Se iba a dar la vuelta Vale Vale Tienes que girarte es aquí Me dará tiempo Vale Ahora Me da tiempo de sobra, tío Me da tiempo de sobrísima Los paisajes son muy bonitos Y el decorado también ¿Ya está? La biblioteca Bueno Por favor, vamos a salir de aquí algún día ¿Los tarrones se pueden romper o algo? No ¿Cofre? No, no es nada Empujar Tirar Ah, puedo moverlo Vale Y aquí será igual, ¿no? Empujar Tirar Cuidado, ¿eh? Vale Este no puedo empujarlo Porque no tiene rueditas Au, au A ver Los niños son una especie De coleccionables Pero ¿A todos les inspiro De la misma manera? ¿Con piedras? ¿Con guijarros? Los niños vienen a hacer eso Como los coleccionables Supongo Tira para abajo ¿Hola? ¿Es por aquí? Ahora tendré que mover la otra escalera Hostia Esta zona va a ser horrible Escucha a alguien durmiendo Esta zona va a ser un poquito horrible, ¿no? Parece que es muy grande Muy laberíntica O igual no Igual es súper sencilla Lo que me gustaría salir de aquí De esta zona, ¿no? Ver un poquito ya más de Del mundo Me gustaría ver un poquito más De lo que tiene que ofrecer el juego Salvo esquivar monjes ¿Qué habrá por aquí? ¿Habrá algún niño perdido En la mina? Qué raro este lugar Puedo empujar esto Vale, debo empujar esto Supongo Vale, subo ¡Bobo! ¡No! Es que no me ven Estoy en la sombra ¡Ah! ¡Qué asco de zona! Vale, por Dios Vale, esto es para eso Para esquivarlo Sin más Pero aquí no te ven, ¿eh? Cuando estás aquí en las sombras Fíjate No se enteran Hombre, si giro esto Simplemente para no hacer Colisión con él Si haces colisión con él Sí que te pillan Vale, voy a moverlo Un poquito más a la derecha Yo creo Aquí del todo Debo dejar el ahí Que lleva Pero por ahí ya pasé, ¿no? Por esa biblioteca de arriba Creo Y aquí viene a ser lo mismo No, aquí no Porque aquí no puedo Por aquí ya pasé, ¿no? Ah, no Ah, no, mentira Por aquí no ¿Puedo bajar detrás de él? ¿Puedo bajar detrás de él? Uf, que se me pillan, chaval A ver, no sé muy bien Así donde estoy yendo Muy grande esta zona ¿Esto qué será? Para un niño Muy capaz, ¿eh? Que sea solo para un niño Uh, cuidado con este Te quitas de en medio, bobo No se quita de en medio Nada, F Por ahí, F Pues habrá que interactuar Con esta escalera rodante No sé muy bien para qué Teniendo esta Ah, mierda Cuando te pillan O sea, cuando te ven Ya no paran, ¿eh? Hasta que llegan Hasta que vienen a por ti Los cabrones Vale, ¿cómo hago esto? Una piedra por ahí No me da tiempo ¿No me da tiempo A cruzar esto? ¿Cómo hago esto? Vale ¿Dónde estoy yendo, tío? Mira Una... De esto de... Parece un altar ahí Del sacrificio o algo Qué turbio Por ahí no puedo pasar Tengo que colarme Por esa rendijilla De ahí abajo A ver Me imagino que más adelante Habrá más objetos Más opciones Con el entorno Etcétera, etcétera Vale Si voy por las sombras No se enteran ¿Veis? Ah, pero este sí Bueno, ¿y esto cómo coño lo hago, tío? Vale Puedo hacerlo rápido Hay que llegar a la rendija de allí Ahí está Let's go Qué larga es esta zona Por favor Sal ya de aquí El santuario ¿Va a ser igual de largo esta zona? Bueno Bueno Bueno, pues mis panitas Yo lo voy a ir dejando por aquí Esto parece eterno, ¿eh? Esto parece eterno Al menos nos da una idea De lo que es el hijo Yo espero De verdad De corazón Que más adelante Pues cambie un poquito La dinámica, tío Tanto esquivar monjes Llevamos 40 minutos Esquivando monjes Podría haber Avanzado Y evolucionado un poco el juego Un poquito más deprisa, ¿no? Creo que en dos o tres fases Como esta Yo creo que habría estado bien Pero bueno Esto es el hijo Si os resulta interesante Os llama mucho la atención Lo tendréis en Steam Lo podéis buscar también en Kingwind Y espero que aún así Que os haya gustado Nos vemos Chaito 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 Chaito